¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá? Asumo ese rey, me entrego completo y me humo a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? ¿O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame? ¡Hombres de valor! ¡Necesita Dios! ¡Hombres de valor! ¡Desposados! ¡Hombres de valor! ¡Hombres de valor! ¡Que fundan promesas! ¡Que siga la luta atrasada! ¡Con la mirada en su Salvador! En mi aquí Señor, brindo mis derechos, hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. ¡Voy aquí! ¡Voy aquí! ¡Asumo ese reto! ¡Asumo ese reto! ¡Me entrego completo! ¡Y me humo a la causa de Dios que cambia el corazón! ¡Hombres de valor! ¡Necesita Dios! ¡Necesita Dios! ¡Hombres de valor! ¡Hombres de valor! ¡Hombres de valor! ¡Hombres de valor! ¡Que cumplan promesas! ¡Que siga la luta atrasada! ¡Con la mirada en su Salvador! ¡Hombres de valor! 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 ¡Necesita Dios! ¡Necesita Dios! ¡Hombres de valor! 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 ¡Hombres de valor Que siga la luta atrasada, con la mirada en su salvador Hombre es de valor, necesita a Dios Hombre es de valor, esforzados Hombre es de valor, que cumplan promesas Que siga la luta atrasada, con la mirada en su salvador Hombre es de valor, hombres entregados Hombre es de valor, fieles al llamado Todo por la causa del Señor